Sábado Cortándole las alas a mi ilusión Sabes que atropezamos tantas veces antes Y tengo miedo de que el mismo error Nos lleve por la calle de la perdición Sabes, dejé mi orgullo cuando vine a buscarte Que estoy dispuesta a todo por tu amor Quiéreme despacito, que así es mejor Domingo en tu habitación Y el sol que nos sorprendió Uh, se hizo corta la respiración Si nos dejamos llevar Si no pensamos de más Tal vez si vamos lento nos va mejor Quizás esta vez la suerte sea a nuestro favor Sabes que atropezamos tantas veces antes Y tengo miedo de que el mismo error Nos lleve por la calle de la perdición Sabes, dejé mi orgullo cuando vine a buscarte Y estoy dispuesta a todo por tu amor Quiéreme despacito, que así es mejor Dejemos todo atrás, no lo pensemos más Quiéreme despacito, así duramos más Sabes, sabes, ya tropezamos tantas veces antes Y tengo miedo de que el mismo error Nos lleve por la calle de la perdición Sabes, dejé mi orgullo cuando vine a buscarte Y estoy dispuesta a todo por tu amor Quiéreme despacito, que así es mejor Quiéreme despacito, que así es mejor Quiéreme despacito, que así es mejor